¡Suscríbete al canal! También pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico para el mundo entero. Hoy es martes 2 de abril del año 2024. Son las 12 y 8 del mediodía. Y hoy hubo Dobletanda. A 8 de la mañana, Voto Experto. El primer episodio traído ustedes por la Fundación Periodismo Siglo 21. Primer episodio de Voto Experto. Algunos 10 programas van a estar para ustedes en nuestra nueva entrega que gracias a la Fundación Periodismo Siglo 21, ahí la tienen. Así es que 8 de la mañana tuvo Voto Experto y ahora a las 11 de la mañana estuvo Carmen Enita Acevedo con su programa Esto es lo último. Y anoten, paren todo, busquen bolígrafo y un papel, busquen su telefonito, busquen su tabletita, busquen lo que sea donde usted anota las cosas importantes. Abra la nevera o busquen la parte del frente de la nevera, un imán, cosas de que esto lo pueda haber. Cada vez que vaya para allá para la cocina, usted ve en esa nevera que tiene tantas cosas que Carmen Enita Acevedo le pide que lo ponga ahí. Mire, hoy a las 5 de la tarde, su noticiero de las 5, que es Pablo en noticias, es en vivo por YouTube. Iba a decir otra vez, iba a decir lo incorrecto. YouTube, ponlo en la nevera, ponlo al frente, en la puerta de la nevera, cosa que usted lo pueda leer. Escríbalo en su papel, escríbalo en donde sea que usted anota las cosas importantes. Noticiero de las 5, que es Pablo en noticias, con Carmen Enita Acevedo Betancourt será en vivo por YouTube. Vaya y suscríbase a nuestro canal, suscríba, suscríbase, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ni un segundo de tu noticiero de las 5, que es Pablo en noticias con Carmen Enita Acevedo. Ivón Padua lo está diciendo claro y fuerte, ponlo en la nevera, pero mira, como dije, ponlo en la puerta, en un imancito, ahí al lado de las fotos de la familia, de las imanes que traemos de viaje que hemos dado por ahí. 5pm YouTube, que es Pablo en noticias, Carmen Enita Acevedo, bonita radio. Muy bien, y ya estamos, estamos ready para el día de hoy. Este es su tiempo de deportes, esta es más de una milla, y yo soy Rodrigo Otero Boico, y hoy vamos a hablar de voleibol. Vamos a hablar de Grandes Ligas, vamos a hablar del baloncesto superior nacional, vamos a hablar de softball, así es que agárrense, que vamos para adelante, por ahí está todo el mundo. Gracias, Iris Díaz fue la primera en llegar a nuestro programa en el día de hoy, gracias Iris por estar con nosotros, por esta Ivón de Los Ángeles, Maldonado, Edgar García, como siempre, nuestro amigo y hermano, criollo, criollo fiel. Dice buenas tardes y buen provecho a todos los dos amigos deportistas, gracias por estar ahí, gracias por eso, también por tus complementos, Edgar. También está por ahí, Montpado, que les dije que había saludado, y como siempre, desde la cuna san germenia, nuestra amiga, Criselia de Vázquez, un abrazo grande, amiga, Criselia. Qué bueno que siempre estás con nosotros, aquí compartiendo, y pidiéndole a todo el mundo que compartan, que se suscriban, que le digan a todo el mundo, a los amigos, que Bonita Radio está activo, y que hay deporte. Así es que vamos para encima, vamos arriba, como dice el hashtag que yo pongo por ahí, por ahí para abajo. Hoy estaba votando humo con las noticias que Carmen Enid trajo, el gobierno, ese hay que sacarlo, dice Criselia de Vázquez, lo importante del periodismo, y de hecho eso es lo que se estaba conversando en el primer episodio de Voto Experto. Nuestro trabajo, los trabajos de los periodistas, es informarles a ustedes en el contexto correcto, las cosas que ocurren, el puente de comunicación entre esos empleados públicos, o esos dirigentes del gobierno, con el pueblo. Como pueden ver, algunos de esos jefes de agencias, la mayoría, no hablan con el periodismo que realmente le hace las preguntas, para que usted sepa lo que está pasando, pero ahí están las investigaciones, ahí están las declaraciones, ahí está la información, usted tiene que tener toda esa información para poder hacer análisis, para poder tomar decisiones, para poder entender lo que está ocurriendo. Así es que no se despegue nunca del periodismo independiente de Bonita Radio, que nosotros seguimos para adelante. Hacemos ese esfuerzo aquí en el deporte, por lo menos haciendo el análisis de los resultados de algunos de los eventos, hablando de los boricuas que están activos y activas en el mundo deportivo alrededor del mundo, y vamos a empezar por eso. Ayer estuvimos hablando de la pareja de voleibolistas de playa, las vegabajeñas, Alanis Navas y María González. Estuvimos hablando de eso ayer, y quería añadir, porque no lo mencioné ayer, que ellas van a estar activas nuevamente en la gira mundial del voleibol de playa, de la Federación Internacional de Bolíbol, en el torneo, en la parada que tiene la gira del 11 al 14 de abril en Guadalajara, México. Así es que también, anoten eso por ahí. Guadalajara, México, 11 al 14 de abril, las boricuas Alanis Navas y María González, en la gira mundial de voleibol de playa de la Federación Internacional de Bolíbol. Y ayer lo que estuvimos realmente hablando aquí fue sobre la exposición que estas dos jóvenes tienen al nivel de voleibol que hay en esa gira mundial. Ahí hay campeonas olímpicas, ahí hay campeonas mundiales, ahí hay jugadoras sobresalientes, veteranas, novatas que son de talento increíble, y que nosotros hemos estado viendo como nuestras jugadoras Alanis y María han ido creciendo en el voleibol de playa. Las hemos visto evolucionar, mejorar, no solamente dentro de la cancha, sino la relación de ellas fuera de la cancha, como un compromiso que tienen con ellas mismas y nosotros, de hecho, la conversamos con ellas en este programa. Precisamente hablamos bastante de la relación de ellas dos, cómo han ido creciendo como amigas, como compañeras de juego, de trabajo y representantes, embajadoras de nuestro país alrededor del mundo. Y que lo estamos viendo desde que son bien, bien jóvenes y ya están en este nivel de la gira mundial. Y en la última parada que fue allá en Sacuaresma, Brasil, demostraron que en efecto tienen ese nivel para competir de tú a tú con las mejores del mundo. Así es que éxito para ellas. Estaremos pendientes de este nuevo reto del 11 al 14 de abril en Guadalajara, México. María González y Alanis Nava. Bueno, éxito. Dice Edgar, ¿le tienen miedo a ustedes? ¿Ves? Eso, el hecho de, el miedo es una respuesta a inseguridades y porque uno sabe lo que, uno sabe que hay algo mal detrás de todo, pero ahí está. Eso es lo bueno de Bonita, número uno, investigue y trae la verdad al pueblo. Gracias a eso por Criselia y he hecho ese, ese es el expertise de Carmenenita Acevedo que yo tengo el privilegio de sentarme en primera fila y aprender de toda esa, de ese esfuerzo que ella hace. Así es que seguiremos. Bueno, seguimos en el tema de voleibol. Bueno, tengo que empezar el programa, tengo que empezar el programa hablando de, de lo contento que me siento en estos días. Eh, victorias para, de uno de mis equipos, victorias de otro. Vamos a hablar un poquito de esos equipos en el día de hoy, así que no se mueva nadie. Las cangrejeras de Santurce llevaron la aplanadora para Juncos y derrotaron a las valencianas en tres parciales nuevamente y hubo un parcial algo competitivo, que fue el tercer parcial de ayer. Las cangrejeras le ganaron 25-16, 25-17 y 25-23. Por ahí está Magda Arana Frao, un abrazo grande Magda, qué bueno verte por ahí. Gente de, 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 que existen en, en mi vida desde, desde, desde bien niños. Un abrazo. Andrea Rangel fue la mejor de las cangrejeras con 12 puntos, todos de ellos fueron en ataques. Le sigue Mackenzie Adams, también 12 puntos, 10 en ataques, dos fueron en servicios directos. La pared. Neira Ortiz, 11 puntos, 6 de ellos en ataques, 5 en bloqueo. Helena Abelkova con 10, 11 puntos, 10 en ataques y uno en bloqueo. Y Débora Selhammer, 26 defensas en este juego. Y es la libera y capitana del equipo de las cangrejeras. Miren qué interesante esto que les voy a decir. Recuerdan en el primer juego, ayer estuvimos hablando de la primera victoria de las cangrejeras sobre el equipo de Junco. Y yo dije, aquí hay un desnivel grande en la, en los bloqueos particularmente. Pues ayer los bloqueos los dominó el equipo de Junco. Pero si usted mira esa estadística, que de hecho los dominaron 9 a 8. Junco dominó a Santurce 9 a 8 en bloqueo. Pero usted cuando ve esa estadística, le tiene que levantar bandera inmediatamente. Porque estas son estadísticas que son claves en el resultado del juego. Los servicios directos también los dominó Junco 4 a 3. Y usted se preguntara, pero ¿cómo es posible que el equipo que perdió en tres parciales rápido, hubo un solo parcial competitivo que fue el tercer parcial que se acabó 25-23 en el máximo de puntos posible en un parcial? Cualquier cosa después de ahí son puntos extra. Pues usted tiene que analizar esas estadísticas. Y en hecho eso fue lo que yo hice para poder entender cómo es que las cangrejeras dominaron de manera tan amplia al equipo de Juncos. Pero pierden en eso, o las dominan en esos dos renglones. Pues miren, esto es bien sencillo. Es una cuestión de volumen. Por ejemplo, Santurce tuvo 59 intentos de ataque. O sea, Santurce tuvo 59 veces que atacó al equipo de Juncos. De esos 59 ataques, lograron anotar puntos en 49 de ellos. Eso quiere decir que en 10 ocasiones nada más, ese valor no pasó. O fue fuera de la línea, o fue un bloqueo, o la dejaron en la malla. Fallaron 10 nada más. En cambio, Juncos tuvo 27 intentos nada más de ataques. De los cuales acertaron 22. Eso quiere decir que 5 fueron, la sacaron de las líneas, le dieron un bloqueo, o la dejaron en la malla. Mira, si usted coge esas estadísticas y saca la cantidad de bloqueos que tuvo un equipo sobre el otro, usted se dará cuenta que el equipo de Santurce realmente, aunque no en la estadística dominó, sí en la efectividad dominó. Porque el equipo de Santurce anotó, y estoy corrigiendo porque cometí un error aquí, le asigné los bloqueos completos a un equipo sobre el otro. Pero si usted hace este cálculo, lo voy a hacer inmediatamente, el equipo de Santurce hizo 8 bloqueos. 8 bloqueos, usted lo divide entre 59. 8 entre 59. Eso quiere decir que el equipo de Santurce bloqueó 17% de los ataques de... Perdón, perdón, estoy mal. Perdón, estoy mal. El equipo, lo había hecho bien. El equipo de Santurce, de Juncos, perdón, anotó el 15% de los ataques bloqueados. Ay, bendito, me confundí. Miren, el equipo de Santurce, el equipo de Juncos, perdón, discúlpenme, el equipo de Juncos tuvo 15% de los ataques... Miren, voy a decir esto de nuevo porque creo que los estoy perdiendo. Ok. El equipo de Santurce tuvo 15% de sus ataques bloqueados por Juncos. Ahora sí, Santurce le bloquearon el 15% de sus balones, de los ataques que hizo. En cambio, el equipo de Santurce le bloqueó a Juncos el 30% de los ataques. O sea que independientemente, independientemente de la cantidad de bloqueos que hubo en el juego, usted tiene que inmediatamente observar que si el equipo que ganó el juego, tan ampliamente como lo hizo el equipo de Santurce, cae debajo en esos departamentos que son bien importantes para ganar un juego, pues usted tiene que buscar en dónde fue, dónde está escondida la razón de la victoria, o dónde está escondida la efectividad del equipo de Santurce. Y ahí es que está. Es cuestión de volumen. Juncos tuvo más oportunidades de bloquearle balones a Santurce, porque Santurce tuvo más oportunidades al ataque. Y en efecto, tuvieron un bloqueo más que el equipo de Santurce. Pero cuando lo saca en porciento, lo saca en efectividad, es abrumadora la ventaja del equipo de Santurce, a pesar de haber bloqueado un balón menos. Ahí es que usted tiene que hacer ese análisis. Por eso es que las estadísticas no son verlas a simple vista. Usted puede tener jugadores o jugadoras que tienen unos promedios que parecen ser increíbles, pero usted tiene que ponerlo. Si hay algo que le levanta la bandera, ¿cómo es posible que esta estadística se vea así cuando los resultados finales son de otra manera? Pues usted tiene que ir a esas relaciones. Hay estadísticas que dependen de otras. Por ejemplo, los bloqueos dependen exclusivamente de los ataques. Si no hay ataques, no hay posibilidad de bloqueos. Por lo tanto, usted tiene que buscar esa estadística. Gracias, Edgar. Estoy bien. Estoy bien. Es que lo anoté mal en mi libreta, que la tengo al frente mío. La anoté mal y en lo que caí en cuenta de que estaba mal escrito y caí en la trivia que escribí ahí, pues me tomó un tiempo. Pero me disculpan. Y me disculpan estas, las anteriores y las próximas. Por favor, desde ahora, para evitar no malos entendidos al final. Los Yankees de Rodrigo no pierden. No pierden todavía, pero vamos con calma con eso. Gracias, María Rodríguez Caloca. Y felicidades en tu cangrejera de Santurce que están ganando. Bendito, tú puedes listo uno de tus equipos. Ariel, gracias, gracias que existen las cangrejeras. Pues esa es la razón por la cual ese equipo de las cangrejeras está dominando esta serie. Porque realmente son muy efectivas en ese bloqueo. Son efectivas también en sus ataques. Y de hecho, ayer no hubo ninguna jugadora del equipo de Juncos que anotó en doble dígito. Todas se quedaron por debajo de 10 puntos. En cambio, como dije, cinco jugadoras, perdón, cuatro jugadoras de Santurce estuvieron en doble dígito. Y ciertamente la presencia de Débora Selhammer en la zona zaguera levantando balones. Esta es la máxima defensora en la historia del Bolívar Superior Femenino. Pues ahí está, levantando, que es lo que sabe hacer ella. Levanta bien, acomoda bien cuando hay que acomodar el balón. Cuando el pase llega desviado, ella se le acomoda perfectamente bien. Para que el ataque de Santurce pueda por lo menos llegar a las manos del equipo contrario. Así que ahí está. Dos a cero la serie ahora a favor del equipo de Santurce. Yo les tengo que decir que juzgando por los primeros dos juegos. El hecho de que Junko no ha podido lograr ganar un parcial en estos primeros dos partidos, en este nivel, en una semifinal. A mí me parece que esto es una serie que tiene nombre y apellido. No obstante, esto es algo que se aprende a las buenas o a las malas. Cuando uno es analista deportivo o lo hace así, de manera pública, o lo hace de manera privada. Usted se dará cuenta que no se acaba hasta que se acaba. Lo que sí podemos observar es que al momento, con el equipo de Santurce saludable completo, el equipo de Junko tiene mucho problema en anotar puntos en el otro lado. Así es que estamos viendo una serie que parece encaminada, parece ya determinada. Ahora, vamos a ver qué pasa. Faltan todavía dos victorias que necesita conseguir el equipo de Santurce. La mala noticia para Junko es que tienen que regresar al Coliseo Roberto Clemente mañana a las 8 y cuarto de la noche. Será el tercer juego de la serie. Como dije ahorita, Santurce está dominando la serie dos juegos a cero. Tienen que ganar cuatro de esos juegos y ahora el equipo de Junko tendría que jugar seis juegos ganándolos todos para poder ganar, perdón, cuatro juegos para poder ganar esta serie. Mientras tanto, Santurce necesita ganar dos. Bueno, por otro lado, hoy será el primer juego de la serie semifinal entre las Pinking de Corozal y las Atenienses de Manatí y va a ser en la Carmen Zoraida Figueroa de Corozal. Recuerden que el equipo de Corozal estuvo jugando toda la temporada regular en la Pepín Cestero de Bayamón, en lo que terminaban trabajos allá en Corozal. Pero ya regresan las Pinking a su casa, a la Carmen Zoraida Figueroa. Ese juego va a ser hoy a las ocho y cuarto de la noche, primer juego de la serie semifinal entre las Pinking de Corozal, las bicampeonas nacionales y las Atenienses de Manatí que vienen de eliminar al equipo de las changas de Naranjito. Ponlo en la nevera. Erick Alfonso dice, yo no soy cangrejero, pero ese equipo es sucio difícil. Pues Erick, ¿y qué equipo es usted? ¿De qué equipo es usted? Y yo respeto mucho de qué equipo usted es y de qué equipo es cualquier persona, pero me gustaría saberle qué equipo usted sigue y cuáles son sus equipos. Puede decirnos del voleibol, voleibol masculino, baloncesto superior nacional en ambas ramas, el béisbol de la Grandes Ligas, el béisbol superior AA, el béisbol de Invernal aquí. Usted me dice yo, ahí está, ahí está. Atenienses, muy bien, usted es de Manatí. Erick dice que las Pinking le van a ganar a las Atenienses en siete juegos, Erick Alfonso. Ahí está, Erick García, compañero internauta suyo, fanático de las criollas de Caguas, acaba de anticipar, acaba de predecir, acaba de sugerir que el equipo de las Pinking va a ganarle a las Atenienses en siete partidos. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Me encantaría leer lo que usted tiene que decir sobre esa predicción de Erick García. Así que por lo en la nevera, Erick Alfonso dijo que las Pinking en siete juegos contra las Atenienses. Muy bien, bueno, seguimos. ¿Hablamos de las Grandes Ligas? Vamos a hablar de las Grandes Ligas. ¿Habamos de hablar de las Grandes Ligas o no hablamos de las Grandes Ligas? ¿Se acuerdan que ayer les dije que habían tres equipos invictos, verdad? Hoy hay tres equipos invictos todavía. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el principio. ¿Qué ha pasado en las Grandes Ligas? Bueno, vamos a empezar con el juego ayer de los Tigres de Detroit y los Mets de Nueva York. Juego interesante. Estuvo 0 a 0 hasta que llegó la décima entrada. Donde los Tigres hicieron cinco carreras. Hay un dicho que yo suelo utilizar. Que todo, el dicho va como sigue. Todo estaba bien hasta que llegó el canasto, loco. Los Tigres de Detroit le ganaron a los Mets de Nueva York cinco carreras a 0. Y todas las carreras vinieron en la parte alta de la décima entrada. Para darle la victoria a los que están invictos. Es uno de esos tres equipos invictos en la temporada 20-24. En la joven temporada 20-24. Infantil temporada. Tigres de Detroit, mientras tanto los Mets han tenido un comienzo horrible. Y de eso sabe mi amigo Javier González. Paquito Lindor, que tienen en pantalla, se fue ayer de 4-0. Pero, los boricuas en la loma de los Mets. Jorge López y Sugar Leas. Ambos lucieron formidables. Entre los dos lanzaron dos entradas. Poncharon a tres bateadores de Detroit. No permitieron carrera. Y tampoco permitieron hits. Así es que, al menos los boricuas que van a la lomita. En este caso Jorge López y Sugar Leas. Lucieron muy bien por el equipo de los Mets de Nueva York. Así es que, ponga eso en la nevera. Por otro lado, los medias rojas de Boston. Le ganaron a los Atléticos de Oakland. Nueve carreras a cero. El boricua Darrell Hernández de Oakland. Se fue de 3-0. Se ponchó tres veces. Así es que, buena victoria para el boricua Alex Cora. En esta temporada infantil. Temporada 20-24. Los rojos de Cincinnati. Le ganaron a los Phillies de Philadelphia. Seis carreras a tres. También en diez entradas. Cristian Encarnación se fue de 5-2. Con una empujada. Alexis Díaz. Se llevó la victoria por el equipo de los rojos. Entró a pichar. Lanzó uno y dos tercios de entrada. Y ponchó a dos jugadores en su aparición. Y eso le dio a él la victoria del juego. Así es que tiene ahora una victoria y una derrota. Esto no es regular. Porque Alexis es un taponero. O sea, un closer. La única manera que usted le pueda adjudicar una victoria o una derrota a un closer. A un taponero como Alexis Díaz o Sugar Díaz, por ejemplo. Es que el juego. Usted lo coja ganándolo. Y lo pierda. Y ahí coge la derrota. O un juego que esté empate. O usted lo coja perdiendo. Y lo ganan. Y eso fue lo que pasó. Y eso le otorga una victoria a ese lanzador. Así es que. Es raro el comienzo de la temporada para Alexis Díaz. En ambos casos hubo decisión del juego. Mientras él estuvo en la loma. O posterior a la que estuvo en la loma. Pero se definió con él lanzando. Así es que eso no es normal para un jugador que entra a cerrar los juegos. Pero sin lugar a dudas, eso fue lo que pasó. Emilio Pagán lanzó de dos y un tercio de entrada. Permitió un solo hit y un ponche también por los rojos de Cincinnati. Así es que. Excelente salida de estos dos boricuas. Los pitchers boricuas, relevistas y closer estuvieron ayer de show. Hablando de lanzadores y los astros de Houston. La verdad es que los astros de Houston hay que admitir, señoras y señores. Tienen una capacidad de estar en la primera plana de todos los diarios deportivos. Porque. Y lo hacen desde la loma. Y la gran noticia de esto. Digo, aquí hay dos grandes noticias. Hay una bien buena para todos los fanáticos de los astros. Pero hay una adicional para los puertorriqueños. Y el hecho de que ese sonriente o su espada. Consiguió su primera victoria como manager de los astros de Houston. En esta victoria 10 a 0. Que tuvieron sobre los azulejos de Toronto. Ahora. Lo que está llamando la atención. Es que la victoria fue Villano Hitler. Sin hits. Ese que está en pantalla. Se llama Ronel Blanco Dominicano. Lanzó nueve entradas. No permitió hits. No permitió carrera. Permitió solamente dos bases por bola. Y ponchó a siete jugadores de Toronto. Para darle al equipo de los astros el tercer no hitter en menos de un año. Recuerden el año pasado. Recuerden el año pasado. Que en agosto. El primero de agosto. Hicieron un no hitter. Y el nueve de agosto hicieron otro. Es el no hitter número 17 para el equipo de los astros. En el 20. En su historia. Otro. Ronel Blanco. No hitter. Para el equipo de los astros de Houston. Excelente. Cuando. Repito. Ese equipo de Houston. Todos los años. Todos los años. Hace algo o varias cosas. Que realmente son impresionantes. Y empezando la temporada. Empezando la temporada. En su primera victoria. Porque. Ellos venían de perder dos jueguitos contra los. Cuatro juegos contra los Yankees. Empezando la serie. Yo les dije a él. Eso no es culpa de. 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 Dejo su espada. Eso no es culpa de él. Que le haya tocado con los Yankees. Pero así es la vida. Pero por lo menos. Se acabó la serie de los Yankees. Y ahora están jugando con Toronto. Y le metieron un no hitter. Para que. Para que. Para que breguen. Excelente. Resultado. 10 a 0. La victoria de los Astros. En ese juego. Los Dodgers de Los Ángeles. Le ganaron a los Gigantes de San Francisco. Ocho carreras a tres. Quique Hernández. No jugó. Por el equipo de los Dodgers. Y hablando de los Dodgers. La situación con Shoji Otani. Está bien curiosa. Está bien curiosa. Se está investigando todavía. El escándalo de apuestas. Que según el grupo de Otani. Fue su intérprete Masajura. Que le robó 4.5 millones de dólares. Para pagarse deudas. De apuestas de él. Todavía están investigando. Sobre Shoji Otani. Hoy. La prensa deportiva. Observó. Que Shoji Otani. No está. Comportándose. Como una persona. Que está en medio de un escándalo tan serio. Pero eso realmente es pura especulación. Hay que esperar a que acabe la investigación. Aquí. La razón por la cual se dieron. La razón por la cual se dieron cuenta. Que. Cuentas de banco de Shoji Otani. Estaban envueltas en estas transacciones. Era porque estaban investigando. A este corredor de apuestas. Así es que. Aquí hay una investigación federal. Grandes Ligas. Está haciendo su investigación también. Ahora ya hay abogados envueltos. En relación a toda esta situación. Tanto del lado de Shoji Otani. Como de. El que era su intérprete Masajura. Pero está bien. Bien interesante. No interesante. Está bien. Sí. Es interesante. Lo que está pasando. Porque aquí hay varios personajes. Y es la palabra de uno contra el otro. Vamos a ver en qué resulta esto. De Shoji Otani. Pero eso no se ha acabado. Eso no se ha acabado. Los piratas de Pittsburgh. Le ganaron a los nacionales de Washington. Ocho carreras a cuatro. Eddie Rosario. Se fue de 4-0. Por el equipo de los nacionales. De Debbie Martínez. Otro boricua que dirige allí. Los bravos de Atlanta. Le ganaron a las medias blancas de Chicago. Nueve carreras a cero. Machete Marlonado. Se fue de 3-0 en ese juego. Y los Yankees Nueva York. Los Yankees Nueva York. Le ganaron 5-2 a los Diamondbacks de Arizona. Sigue invicto. Invicto. Los Yankees ahora tienen marca de 5-0. Le acompañan en esa lista de invicto. Los Tigres de Detroit con marca de 4-0. Y los Piratas de Pittsburgh también con 5-0. Qué buen comienzo de temporada. Usted. Usted. Que me escucha. Que me está viendo. Los que me escuchan por podcast. Que son bastantes. Usted que me escucha. Usted. Fanática o fanático de los Yankees. Usted. Fanática o fanático de los Tigres de Detroit. Ustedes dos. Usted. Fanática o fanático de los Piratas de Pittsburgh. Ustedes siete. Felicidades. Estamos gozando. Estamos invictos. Ahora hay que ver cuánto nos duran los invictos. Porque esto es ping pong pan. Y cuando viene a ver. La cosa está difícil. Pero vamos a disfrutárnoslo mientras dure. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Boricuas. Que están lesionados activamente en la Grandes Ligas. Von Grisham. Del equipo de los Medias Rojas de Boston. Está fuera por una lesión en el hamstring. Está fuera hasta por lo menos el 23 de abril. Y Lutri Vino. De los Yankees Nueva York. Lanzador. Está fuera con una lesión en el codo. Hasta al menos el 19 de julio. Así es que. Ponlo en la nevera. Benjamín Rivera. Esos Diamondbacks pusieron a Emanuel Rivera en asignación. Esto de Emanuel del Pulpo Rivera. La verdad. El hecho de que no le hayan dado la oportunidad de estar todo el tiempo ahí. Y el trabajo que hizo durante la Serie Mundial fue extraordinario. El Pulpo en algún momento tiene que estar en esa alineación. Yo no me puedo explicar. Y muchos compañeros no podemos dar. Con una razón. Que sea puramente de béisbol. Que Emanuel Rivera no esté en la alineación. En esa tercera base. Del equipo de Arizona. La mayoría de la temporada. O cualquier equipo de la Grandes Ligas. Emanuel Rivera es un talento extraordinario. Y lo demuestra cada vez que le dan la oportunidad. Pero gracias por traer el tema de Emanuel Rivera. Porque. Eso es una de las situaciones que tiene el béisbol. Hablando muy en serio. Hay tantos jugadores. Hay tantos juegos ocurriendo todos los días. Es tanta información. Que fluye. Alrededor de la Grandes Ligas. Que es bien fácil perder. El tracto de un jugador. Como Emanuel Rivera. Yo estaba viendo una entrevista. Que le hicieron recientemente. A Carlos Correa. Y una de las preguntas que le hizo el entrevistador. Fue en efecto. Y creo que esto es una entrevista. Que está en las plataformas. De Molusco. Si no me equivoco. Que pueden ir a verla. Porque hay muy pocas entrevistas. De Carlos Correa. Y de hecho conseguir a su publicista. Es algo complicado. Pero. Una de las preguntas que le hacen a Carlos Correa. Que jugadores hay en Grandes Ligas. Que pasan desapercibidos. Que tú entiendes que son estrellas. Que no. Que nada le hacen caso. Y él menciona de tres. Uno de ellos es Riley. Por ejemplo. Entre otros dos. Que no me acuerdo exactamente. De los nombres. Pero que eso ocurre. Que hay tanta información. Hay tantos jugadores. Que pues. Se puede perder el tracto de un jugador. Bien rápido. Y eso. En efecto. Puede ocurrir. O ha ocurrido con el Pulpo Rivera. Pero. Que no le quepa duda. Que ahí. Es complicado. Entender. Como que Emanuel Rivera. No tiene una posición regular. En cualquier equipo de la Grandes Ligas. Empezando por los Diamondbacks. Que es el equipo de él. Pero ahí está. Bueno. Gracias a Benjamín Rivera. Por eso. Bueno. Vamos a seguir en el tema. De. No. No. Vamos a pasar al tema de softball. Pero antes de eso. Vamos a mencionar. A los que. Hacen posible que estemos acá. La cooperativa de Vega Alta. De tu lado siempre. La cooperativa. Manuel Ceno Gandía. Solidez y futuro. Y buen vecino café. Allí en la avenida Hostos. En Ato Rey. Gracias a ellos. Siempre por estar con nosotros. Y a ustedes por estar conectados. No se olviden. Compartan. 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 Díganle a todo el mundo. Que Bonita Radio. Está haciendo trabajo periodístico. Y que tenemos deportes. También. Todos los días. Lunes a viernes. A las 12 del mediodía. Conmigo. Rodrigo Dero Boico. Si usted quiere. Puede donarlo. Puede hacer a través. De nuestra página de internet. Bonita Radio. Punto net. Allí puede hacer donaciones. A través de Paypal. O tarjetas de crédito. También puede hacerlo. También a través de ATH móvil. En la sección de negocios. Puede buscarnos como. Bonita Radio. También lo puede hacer. A nombre de la Fundación Periodismo 21. Que la puede conseguir. También en ATH móvil. O pueden enviarle cheques. O giros postales. A nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21. O lo pueden abreviar. FPS 21. FPS 21. PMB. Número 2. 84. P.O. Box. 19. 40. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 9. Guión. 40. 0. 0. Bueno. Seguimos hacia adelante. Hablemos de softball. La selección femenina. De softball. Softball puertorriqueña. En la categoría U18. Son jóvenes de 18 años o menos. Están activas en el campeonato panamericano. De softball U18. En Martería Colombia. Por lo en la nevera. Puerto Rico ha ganado los 3 juegos que ha tenido. Le ganaron a Brasil. En la primera fecha. 8 carreras a 2. Antier le ganaron a Canadá. 3 carreras a 1. Y ayer sacaron del terreno. Al equipo de Cuba. 13 a 1. Puerto Rico está jugando. En el grupo B. De este campeonato panamericano. Ahí tienen los equipos que están compitiendo. Ahí están los standings también. Las posiciones. En el grupo B. Puerto Rico lidera con marca de 3 y 0. Le sigue Brasil. Y Canadá. Y Venezuela. Con marca de 2 y 1. Cuba. Y las Islas Vírgenes estadounidenses. Con marca de 0 y 3. En el otro lado. El grupo A. El equipo de México. 3 y 0. Perú con 2 y 0. Colombia 1 y 1. Argentina y Dominicana están ambas sin victoria. Argentina con 0 y 2. Y Dominicana con marca de 0 y 3. Ahora sí. Ahora bien. El equipo de Puerto Rico juega hoy a las 4 y 45 de la tarde. Estos juegos usted los puede acceder a través de la página Game Time. Game Time punto Sport. Y les adelanto que es pagando. Game Time punto Sport. Que es el proyecto de distribución. De transmisión. De la Confederación de Béisbol y Softball Mundial. Así es que ya lo saben. Puerto Rico contra Venezuela. A las 4 y 45 de la tarde. Desde Colombia. Por lo en la nevera. Estos jóvenes están continuando el legado de softball puertorriqueño. Que es bien sólido. Bien, bien sólido. Benjamín dice. Ese jugador le cuadra el cuadro a los Yankees. Oh. Oh. Qué grande eres Benjamín. Soy fanático de los Orioles en la Americana. Y los Reds en la Nacional. Me gustan tus equipos. Excepto que los Orioles pues tienen el problema. Que juegan en la misma división de los Yankees. Y si hablamos en serio. Los Yankees tienen el problema. De que los Orioles están en la división. En los últimos 5 años. Los Orioles han sido el cuco. De los Yankees Nueva York. Si no me equivoco. Y ahora no recuerdo. Posiblemente fue el año pasado. A lo mejor usted se acuerda de esto. Benjamín. Hubo uno de los años. Que le ganamos una sola serie. Al equipo de los Orioles. En toda la temporada. Y ciertamente. Ese equipo de los Orioles. Entró a esta temporada. 20-24. Como uno de los equipos favoritos. Que lo mencionamos aquí. El famoso Power Ranking. Que hacen. Anterior al comienzo de la temporada. Yo siempre hago la salvedad. De que. El béisbol. Es bien larga la temporada. Pueden pasar muchas cosas. Y que. Usted realmente. No tiene. Más allá. De ver un roster. Y por la experiencia. De años anteriores. Establecer. Que este equipo. Se ve bien. O se ve mal. Pero en efecto. Ese equipo de los Orioles. Las expectativas este año. Son bien altas. En cambio. Los Yankees. La expectativa es. Incierta. Porque. Esa. Retraída de. Retraída de. De. Toletes. Que siempre tenemos. No. No. Significan éxito. A menos que haya. Una buena acción monticular. Eh. Lo mismo pasa con los Medias Rojas. Los Orioles son. Creo que el único equipo. Y los Reyes de Tampa Bay. Siempre están en esa. En esa conversación. Pero los Orioles. Sin duda alguna. Salen. Las expectativas son altas. En este año. Así que. Espero que tengas un buen año. En el 2024. Eh. Eh. Con tus Orioles de Baltimore. Benjamín. María Rodríguez Caloca. Los estoy viendo por Facebook. Oh. Los Juegos de Softball. Qué bueno. Gracias por eso. Por Pur. P.U.R. Que es nuestro código olímpico. Eh. P.U.R. Pur National Team. Ok. Búsquenlo ahí. Gracias Mariel. No sabía esa información. Gracias muchas. Aníbal Román. Eh. Trompeta. Dice saludos. Salió. Saludos también a ti Aníbal. Bueno. Por último. Hablemos del Paloceto Superior Nacional. Mañana. Arranca la temporada. Y hay mucha anticipación. Entusiasmo. Con ese primer juego. O uno de los primeros tres juegos. Que va a haber en la temporada. En la Guillermo Angulo de Carolina. De nuestro amigo Héctor Ortiz. El calentón. Se va a ver más o menos así. Porque les voy a decir algo. Ayer. Nos llegó un correo electrónico. De parte del equipo de los gigantes. A todos los miembros de la prensa. Tienen hasta. Hasta ahorita. Para confirmar su presencia. Porque los bomberos dijeron. Aquí no puede entrar más nadie. Porque se ha vendido todo. Si es que mañana en la Guillermo Angulo. Lo que se espera es. Tremendo fiestón. En la inauguración. En la inauguración. De la temporada 2024. De los campeones nacionales. Gigantes de Carolina. Y que reciben. A los eternos contendores. Vaqueros de Bayamón. A los eternos contendores. Y lo digo. En el buen sentido de la palabra. Lo digo con respeto. Porque además de contendores. Son múltiples campeones. Si es que mañana. Se espera un ambiente grande. Yo por otro lado. Mi plan es ir al juego de Guaynau. Porque la cobertura. De ese equipo de juego de Carolina. Va a ser amplia. Pues vamos al juego de Guaynau. Para traerles a ustedes. Información desde ahí. Pero. Mañana. Empieza el baloncesto superior nacional. En Puerto Rico. Yo quería tomar el tiempo. Para entonces conversar. Un poco de los refuerzos. Que hay en cada equipo. Benjamín dice. Los Orioles copiaron la forma Yankee. Alimentar la finca de prospectos. Pero son más inteligentes. Los están. Los están. Están disfrutando. En su equipo. Y los Yankees los cambian. Exactamente. Espérate. Espérate. Déjame venir para acá. Perdónen la interrupción del baloncesto. Porque eso que acaba de decir. Nuestro amigo Benjamín. Es la pura verdad. En cuanto a los Yankees. Los Yankees tienen una. Finca de desarrollo extraordinaria. Pero los Yankees. Utilizan esa finca. En muchas ocasiones. Para hacer cambio. Y traer jugadores. Que ya están establecidos. Jugadores como Juan Soto. Jugador que a cualquiera. Le gustaría tener en su. En su equipo. Pero entonces. Y no estoy diciendo. Que ese fue el caso de Soto. No. No me recuerdo exactamente. No recuerdo exactamente. Cómo fue el cambio de Juan Soto. Pero. Dan algunos jugadores. Y dan algunos jugadores de finca. De desarrollo. Que se convierten en jugadores de producción. En otros equipos. Eso es lo que está diciendo. Nuestro amigo Benjamín. Y eso. Eventualmente. Te va a explotar en la cara. Y eso es lo que le ha pasado a los Yankees. Que desde el 2009. No ven un campeonato. Y ese equipo. Como yo digo. Todos los años. La expectativa es ganar. Eso es todo. Bueno. Volvemos al tema. Del baloncesto superior nacional. No me den. No me den. Fuego. No me den madera. Que prendo. En llama. Ok. Los Atlánticos de San Germán. Tienen a Byron Allen. Jugador de 6 pies 4 pulgadas. Y también tienen. A John Morco Piquet. Que va a estar jugando. En lo que llega. Mitch Creek. Que es el refuerzo que cambiaron. Por Ronda y Hollins Jefferson. Que tienen ahí en pantalla. A mano derecha. Mitch Creek. Va a regresar. Al equipo. Se va a integrar. Al equipo de. De los Atléticos. Más adelante en la temporada. Pero ya. Ya Morco Piquet. Mide 6 pies 9 pulgadas. En esa posición. Que sustituye muy bien. Esa presencia de Mitch Creek. Los cangrejeros de San Turce. Campeones. Ed Davis. 6 pies 10 pulgadas. Y Brandon Goodwin. De 6 pies 1 pulgada. Los capitanes de Arecibo. Tienen a Jonah Bolden. De 6.10. Y Davis Stockton. A la izquierda lo tienen. Conocido jugador refuerzo. De la liga de baloncesto puertorriqueña. Hijo de la leyenda. John Stockton. De los Jazz de Utah. Los criollos de Cagua. Akil Mitchell. 6.9. Y Travis Trice. De 6 pies. Los Gigantes de Carolina. Tienen a Quinn Cook. De 6.2. Y Emmitt Williams. 6.7. Estos jugadores. Uno de ellos va a ser sustituido eventualmente. Los Indios de Mayagüez. Tienen a Nick Perkins. De 6.8. Y a Dion Thompson. También de 6 pies 8 pulgadas. Los Leones de Ponce. Tienen a Royce Hamm. De 6.9. Y Jalen Adams. De 6.3. Los Mets de Guaynabo. Tienen a Ronda y Hollis Jefferson. El que está ahí a mano derecha. De 6.7. Y a Amida Brima. De 7 pies. Los Osos de Manatí. Tienen a Estelar Sheldon Mack. Que tuvo hasta un juego de 61 puntos. La temporada pasada. De 6.5. Y Jordan Walker. De 5.11. Los Piratas de Quebradilla. Van a tener a Emanuel Mudiai. De 6.5. Y van a tener a Jeff Adrian. De 6.7. En lo que se integra a finales de abril. El Gigante Taco Ford. De 7 pies. 6 pulgadas. Ponga eso en la nevera. Los Santeros de Aguada. Van a tener a Jonas Yerepko. De 6.10. Y a Shinau Onoaku. De 6.10 también. Y los Vaqueros de Bayamón. Van a tener a Wengen Gabriel. De 6.9. Y a Tony Bishop. De 6 pies. 7 pulgadas. Así es que ya estamos. A ley de horas. Para el comienzo de la temporada. 20.24. Del Baloncesto Superior Nacional. De Puerto Rico. Campeones nacionales. Y antes de Carolina. Buscando. Repetir ese campeonato. Y ayer estuvimos hablando. Que es el equipo más joven. En promedio de edad. 26 años. Promedio. O sea. Que tienen una oportunidad. De crear una dinastía duradera. Así que ponga eso en la nevera. Y así. Debe acostumbrarse. A ver las imágenes. Del Guillermo Angulo. De Carolina. Durante toda. La temporada. Porque. Está todo. Vendido. Hace tiempo. Para ese juego de mañana. Así que. Nada. Mañana hablamos más. Del Baloncesto Superior Nacional. Y hacemos análisis. Prejuego. De los tres juegos. Los que hay en calendario. Para arrancar la temporada 2024. Yo se los dije ya. Los cangrejeros de Santurce. Campeones. Yankee Nueva York. Campeones. Cangrejeras. Campeonas. Cangrejeras en el BCNF. Campeonas. Cangrejeros en el béisbol. Invernal. Campeones. El melao melao de Vega Baja. En la Dulea. Está un poco difícil. Ahí no me atrevo a tirarme. ¿Ok? Y si me tiro. Me tiro con bollita. O con algo para hundirme. Está bien. Pero no pinta nada bien. Mañana vamos a hablar de la Dulea. También. Bueno. ¿Para cuándo es el primer juego de los vaqueros? Va a Mets. Para ver a Benito Santiago. Versus Mets. Para ver a Benito Santiago. Déjame ver. Benjamín. Habría que buscar. En dónde. Está. Mañana te puedo traer esa información. Mañana te puedo traer esa información. Ahora no te lo voy a poder conseguir. Pero mañana te traigo la información. ¿Cuándo va a ser el juego de los vaqueros contra los Mets? Para ver a Benito. ¿Te acuerdas? Eso fue el año pasado. Que los vaqueros suspendieron a Benito por haberle preguntado a Omar, el dirigente en aquel momento de Guaynabo. Si tenía espacio para él en Guaynabo. Y miran para allá donde acabó. Cosas veredes. Cosas veredes. Bueno. Me voy. Regreso mañana. No se olviden. Hoy a las 5 de la tarde. Su noticiero. Va a ser en YouTube. En vivo. Que palo es noticia. Con Carmen Guenina Acevedo. Así que vaya ahora mismo. Y suscríbase a YouTube. A nuestro canal. Para que no se pierda. Ni un segundo. De que palo es noticia. Su noticiero. De las 5 de la tarde. En YouTube. Así que nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Buen provecho. Excelente tarde. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Esta es la verdad.